El argentino Santiago Solari, técnico del Real Madrid, consideró que el partido entre su escuadra y Barcelona tiene la misma importancia que los clásicos sudamericanos. Debido a que el primer encuentro de las semifinales de la Copa del Rey será el derbi español, es un juego entre dos grandes rivales como un River Boca, Peñarol Nacional, San Lorenzo Huracán y por supuesto este, declaró Solari. En conferencia de prensa, subrayó que son competencias diferentes y su escuadra no piensa en otra cosa que el duelo más próximo, pues todos los juegos tienen la misma seriedad para ganar. Comentó que la plantilla está cerca de estar completa, pues las lesiones quedaron atrás y eso hace difícil la labor de ser entrenador. Solari indicó que espera que el calendario en el que ha tenido más tiempo de descanso Barcelona sea un elemento curioso y no deliberado, además desea que su compatriota Lionel Messi, quien sufrió una molestia ante Valencia en la Liga, esté en el duelo, pues su presencia no determina la forma de jugar del Madrid. No timen.